Un grupo bipartista de 10 acaban de llegar a un acuerdo sobre el nuevo paquete de estímulo económico que viene siendo ese plan de la infraestructura. También amigos les quiero presentar estado por estado como estamos con sus pagos mensuales de $1,200 que viene siendo su desempleo. Les quiero presentar amigos más o menos para cuando ustedes que viven en California van a venir recibiendo esas ayudas del programa del PBT para sus hijos. Y también amigos les quiero presentar una breve actualización sobre el cuarto cheque de estímulo. Les recomiendo no se despeguen y quédense hasta el final. Hola que tal amigos mi nombre es Jesse. En este canal nos dedicamos todo lo que tiene que ver con finanzas, cheques de estímulo económicos y también las noticias sobre las criptomonedas. Si a ustedes les gustan estos temas consideren suscribirse, dejen un gran like, la verdad nos ayudaría muchísimo. Pero primero muchísimos saludos a Cintia Ovalles y a Julia Capistrán ya que fueron la primera persona que comentaron en el video anterior. Dicho eso, vámonos a los temas de hoy. Bueno amigos aquí estamos una vez más. Como siempre me gusta empezar amigos las noticias presentándoles qué es lo que está sucediendo en este momento con el coronavirus. Y miren amigos a partir de junio 9 como pueden fijarse aquí en estos datos 20,779 personas han dado positivo en este día de 9 de junio. Bueno esto amigos si me ha traído muchísima sorpresa porque los días anteriores como se los presento a diario para que ustedes tengan una idea cómo va el coronavirus aquí en Estados Unidos que técnicamente todavía estamos en la pandemia. Este los casos estaban entre 5000, 6000 o hasta 15,000 pero no habíamos llegado a esa cifra de 20,000 en unos creo que a lo mejor unos 10 días si no me equivoco. Así que amigos en este momento hemos dado a bueno hemos subido sobre los casos de coronavirus y la verdad me ha sorprendido a mí muchísimo. Bueno de todos modos las últimas dos semanas viendo el promedio si estamos en un declive del 34.7% que todo indica que todos vamos por un buen camino pero esa cifra amigos si me ha sorprendido dígame cómo se ve la situación donde ustedes viven en sus estados. Como sabemos en total ya son 33.4 millones de personas que han dado positivo sobre el coronavirus y moviéndolos al lado amigos de las personas que han fallecido verdad lamentablemente ya estamos llegando casi a 600 mil personas que han fallecido sobre el coronavirus. A partir de junio 9 432 personas fallecieron lamentablemente y como pueden mirar aquí las últimas dos semanas si estamos viendo un porcentaje que está en declive también estamos viendo un negativo 28% verdad amigos. Pero bueno estos datos me han sorprendido y como se los presento a diario amigos viendo esta cifra espero que en un futuro verdad ya que viene el verano personas ya están saliendo. Las restricciones ya no están tan fuertes espero amigos que no vayan a poner otra vez las restricciones y fíjense amigos esto también es muy sorprendente este mapa de los estados unidos. La mayoría de los estados obviamente estamos en amarillo que es muy muy bueno verdad que significa de 1 a 9 personas dan positivo sobre coronavirus por cada 100 mil está muy bueno pero amigos ya son 4 estados verdad y el nuevo estado que se haya y que se ha puesto ya anaranjado es el estado de Texas eso amigos me está sorprendiendo también muchísimo yo sé que muchos de ustedes me miran de Texas y me miran de Texas por favor comenten abajo me ha sorprendido amigos porque Texas si no me equivoco fue uno de los primeros estados que completamente paró cualquier tipo de restricción en estado de Texas ya no tienen que usar máscara de hace meses verdad y todo está abierto como si nada como si nunca hubiera pasado el coronavirus y en este momento para ver que Texas técnicamente ya está en enaranjado y como pueden fijarse aquí los casos en este momento en Texas estamos hablando de casi 3 mil diarios si me ha traído mucha mucha sorpresa tenemos que ver amigos cómo va a reaccionar California obviamente California es un estado grandísimo es el estado que tiene más personas viviendo aquí creo que son como 33 millones de personas que viven aquí en este estado para juno 15 técnicamente las restricciones se van a levantar tenemos que ver cómo va a reaccionar California California porque básicamente muchos de estos estados si siguen como está California por tantas personas que viven aquí pero amigos les presento esto porque me ha sorprendido que Texas se ha puesto en alerta anaranjada y así se pone en roja amigos eso amigos sería un desastre total hemos estado escuchando a muchos doctores diciendo que ya hay diferentes variantes del coronavirus y todo eso pero amigos yo no soy doctor en lo que he estado escuchando díganme que han escuchado ustedes cambiando el tema amigos sobre el programa del PBT yo sé que muchísimos de ustedes amigos me miran de California les he presentado anteriormente que California es obviamente uno de esos estados que ya fue que había sido aprobado para que recibieran estos pagos mensuales que ojo solamente se pueden usar amigos para comprar comida para sus hijos ¿verdad? entonces a muchos de ustedes me han preguntado que viven en California y que no les ha llegado nada nomás amigos para aclararles esto California si aprobó el programa del PBT durante el año escolar 2020 al 2021 técnicamente ya se terminó el año escolar en este mes de junio pero en este momento estas noticias que les quiero presentar se dicen que ustedes que viven en California que son muchísimos ustedes que me miran dicen que van a ver estas tarjetas automáticamente se la van a venir mandado mandando directamente a ustedes como familia empezando junio a septiembre ok amigos eso es muy importante muchas personas me han dicho que aunque no han recibido nada otras personas me han dicho que si han recibido así que amigos si no han recibido no más tengan en su mente de junio a septiembre más o menos es cuando van a recibir esas tarjetas y así no vienen recibiendo esas tarjetas amigos lo que yo les recomiendo es que le marquen a este número que está aquí 4 15 3 40 17 16 para que les puedan dar más información directamente de su caso verdad hay que recordar para que sus hijos amigos puedan calificar técnicamente tienen que recibir el almuerzo y el desayuno gratis o a precio reducido ok si así si ustedes saben que sus hijos califican van a recibir estos pagos básicamente amigos si sus hijos recibieron el primer tarjeta de débito hace un año verdad técnicamente van a calificar para el segundo en este momento ya son mayoría de los estados que aprobaron durante el año escolar entonces amigos lo único que les pido es que no más tengan poquita paciencia si no llámenle a su distrito llámenle a su escuela de sus hijos para que les puedan dar más información directamente me imagino que ellos ya saben también de esto ok ahora cambiando un poquito el tema este es un tema amigos importante he estado leyendo muchos comentarios de personas diciéndome en los comentarios que es bueno que les hayan ya recortado el desempleo a las 3 millones de personas o 5 millones de personas que van a ser afectados por el desempleo hay que recordar amigos que entre las próximas 3 semanas millones de personas les van a quitar el desempleo a nivel federal por completo esos pagos vienen siendo los 300 dólares por semana o 1200 dólares por mes millones de personas van a estar en limbo muchas personas en los comentarios me dicen que es bueno que esas personas se los quiten que porque esa persona ya no quiere regresar a trabajar miren amigos yo no estoy aquí para jugar juzgar a nadie así que amigos a mi recomendación que yo siempre les menciono en mis videos si una persona no quiere regresar a trabajar eso ya es situación de ellos verdad no ustedes no se molesten amigos y si ven si una persona todavía está en el desempleo amigos no más no se molesten cada persona es diferente me imagino que la mayoría de las personas preferirían regresar a trabajar en vez de estar en el desempleo eso es lo que yo pienso a fin de cuentas amigos la economía no está regresando como los políticos pensaban o los economistas vamos paso a paso verdad pero bueno en este momento amigos fíjense todos los colores que ven en rojo bueno los estados van a venir terminando su desempleo entre las próximas bueno tres semanas verdad que son la mayoría hay que recordar son 25 estados fíjense que alabama alaska es uno de ellos es uno de esos estados arkansas florida georgia muchos tienen miran de florida idaho indiana iowa mississippi missouri montana nebraska new hampshire este north dakota ohio oklahoma south carolina south dakota tennessee texas y utah west virginia y guayomín oficialmente van a terminar su desempleo entre las próximas tres semanas si ustedes viven en estos estados amigos por favor comenten abajo y dígame cómo se ve la situación bueno con los empleos donde ustedes viven porque tengo muchísima curiosidad ahora cambiando el tema el día de ayer les presenté esto muy muy breve y nomás se los quiero actualizar amigos a ustedes en este momento nomás para que ustedes tengan esto en mente ok en este momento el aire es oficialmente han enviado más de 2.3 millones de nuevos cheques de estímulos y aquí está quien va a recibir este dinero a qué se refieren en este momento todo el día hay millones de personas que no han recibido su tercer cheque de estímulo económico de 1400 dólares entonces si ustedes amigos o conocen a alguien que no ha recibido su tercer cheque de estímulo económico se han enviado otro nuevo lote para que las personas tengan o estén atentos de que van a recibir este dinero muy muy pronto entonces amigos chequeen su cuenta bancaria si se lo han depositado directamente en su cuenta de banco o chequeen su buzón es posible que a lo mejor lo hagan recibir en su buzón fíjense amigos se envió un nuevo conjunto de cheque de estímulo por hasta 1400 por persona anunció el gobierno el día del miércoles más de 2.3 millones de pagos que representan más de 4.2 billones están en camino para seleccionar estadounidense para hacer para ciertos estadounidenses mejor dicho también amigos esta cifra incluye pagos adicionales a las personas que se les debe dinero nuevo o adicional para que sean procesado o que se hagan procesado su declaración de impuesto durante el 2020 qué significa eso no todas las personas amigos van a recibir estos pagos adicionales las personas que básicamente van a recibir estos pagos adicionales vienen siendo aquellas personas que sus ingresos drásticamente bajaron para el año 2020 o también aquellas personas que hicieron sus impuestos antes de la fecha cuando firmó el presidente de eeuu Joe Biden el nuevo estímulo económico de 1.9 trillones de dólares entonces mi recomendación revisen su cuenta bancaria si a ver si ya recibieron este dinero si lo recibieron comenten abajo ok algo amigos que les quiero presentar verdad que es muy muy bueno en mi punto de vista obviamente todavía están las pláticas todavía no han entrado 100% a estas negociaciones todavía estamos apenas calentando estas pláticas verdad sobre el nuevo plan de la infraestructura ese nuevo estímulo económico o el nuevo paquete de estímulo económico pero las buenas noticias amigos es esto un grupo vipardista de senado anuncia acuerdo sobre la infraestructura qué significa esto déjase los presento un grupo vipardista de 10 senadores anunció el día de jueves por la tarde de un acuerdo sobre un marco de compromiso para invertir 1.2 trillones de dólares en la infraestructura durante los próximos 8 años fuentes que son familiarizadas con el acuerdo dijeron que proporcionarían 974 billones de dólares durante 5 años también dijeron que el marco se centra en la infraestructura física básica y no aumentaría los impuestos aunque incluye una opción para indexar el impuesto de la gasolina a la inflación además proporcionarían 579 billones de nuevos fondos sobre lo que de otro modo se gastaría en una nueva legislación entonces amigos en este momento han dado un paso muy bueno hacia adelante este grupo vipardista que quiere decir que son demócratas y republicanos son 10 y han llegado a un acuerdo básicamente lo que vino sucediendo si nos recordamos bien el presidente de Estados Unidos Joe Biden había presentado dos planes ¿verdad? si recuerdan en total era 4 trillones de dólares aparte el presupuesto ¿verdad? en total son 6 trillones de dólares lo que quiera por Joe Biden obviamente se los presentó a los republicanos los republicanos dijeron que no solamente quieren 900 o un trillón de dólares obviamente los demócratas no van a querer eso entonces ¿qué es lo que sucedió? se juntaron 10 bueno se juntaron un grupo vipardista republicanos y demócratas para crear un nuevo plan que es este amigos que les acabo de mencionar de 1.2 trillones de dólares para que lo puedan mandárselo al presidente Joe Biden o a los republicanos para que lo puedan aprobar es muy posible que cuando se les venga mandando a los demócratas y a los republicanos es muy posible amigos que a lo mejor lo hagan a un lado o lo puedan utilizar como una base para agregarle más ayuda agregarle más dinero pero esto es muy bueno amigos porque al fin de cuentas lo que quiere hacer básicamente Joe Biden es aprobar un nuevo estímulo económico en plan de la infraestructura que sea vipardista ¿verdad? para llegar a este grupo y anunciar que ya llegaron a un acuerdo eso es muy muy bueno tenemos que esperar que lo que van a venir haciendo en los próximos días pero amigos en este momento por lo tanto hemos por fin escuchado que han llegado a un acuerdo todo puede cambiar es posible que a lo mejor el propio Joe Biden lo haga completamente un lado o es posible que los republicanos lo hagan también a un lado pero en este momento han llegado a un acuerdo que es muy muy bueno tenemos que esperar en los siguientes días y muy muy breve amigos sobre el plan o perdón o sobre una actualización sobre el cuarto cheque de estímulo económico en este momento como todos sabemos ¿verdad? los planes que nos ha presentado Joe Biden no incluye directamente un cheque de estímulo económico que viene siendo el cuarto cheque pero los demócratas siguen presionándolo le siguen presionando a Joe Biden para que lo incluya en uno de sus planes más que nada en The American Families Plan para que incluya por lo menos un cuarto cheque de estímulo económico más aunque sí en este momento habíamos escuchado que Joe Biden técnicamente preferiría que las personas regresen a trabajar y no hemos escuchado directamente mucho de su boca decir ok quiero mandar otro cuarto cheque de estímulo económico pero lo más para aclararles amigos en este momento como que ya está más abierto Joe Biden a la idea de que posiblemente si se ocupe un cuarto cheque de estímulo ya que la secretaria Jen Psaki ha dicho que Joe Biden en este momento está feliz en escuchando a diferentes ideas sobre un cuarto cheque ok porque no más para aclararles no les puedo garantizar que los van a venir aprobando pero amigos para Joe Biden decir que él está más con la idea abierta o la mente abierta para aprobar otro escuchando las ideas de los otros políticos eso amigos nos puede dar una pequeña en mi punto de vista o pequeña oportunidad verdad de que se venga por lo menos este incluyendo en uno de estos planes verdad también algo importante a saber amigos es que si la economía o los trabajos no empiezan a regresar a como nos dicen los economistas cada mes un cuarto cheque de estímulo económico en ese punto sería algo válido porque podrán decir los demócratas o los políticos diciendo ok la economía no está regresando a como ustedes planeaban los economistas se ocupó otro cheque de estímulo económico para ayudarle a las personas ya que han dicho han hemos visto estudios decir que los cheques de estímulo económicos han ayudado a las personas completamente salir de la pobreza entonces amigos qué opinan ustedes ustedes piensan que al fin de cuentas porque técnicamente apenas estamos en las pláticas no hay un proyecto de ley oficial donde van a venir votando todo puede pasar ustedes amigos qué piensan habrá otro cuarto cheque de estímulo económico incluido en uno de esos planes que quiere aprobar Joe Biden comenten abajo sus opiniones bueno amigos son todas las noticias que les tengo en este vídeo si les ha gustado por favor suscríbanse a este canal prenden esa campanita de notificaciones háganme el favor de compartir este vídeo en Facebook o con un familiar para que se den cuenta de todas las noticias que les traigo diariamente dicho eso cuídense y nos vemos para el próximo vídeo